Venimos, es Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. Así al que a todos nos gusta y al que le auguramos muchísimos éxitos, bienvenida a Capital Urbana. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que estoy aquí, feliz de estar acompañándolos en este programa Capital Urbana. Bueno, yo quiero agradecer a la parte, ¿dónde está la cámara mía? La parte de la producción del programa, porque ya dejamos de traer tanto a Zona Prieta, mucho moreno acá de trenza, ya hicimos la gestión para que lleguen mujeres bonitas también, porque es muy bella, ella es muy bella. Y además que ya la conocías. Sí, yo ya la conocía, en algún momento tuve la oportunidad de entrevistarla comiendo hamburguesa, come hamburguesa. Me encanta la hamburguesa. Porque vos la ves y uno dice, no, esta no come hamburguesa, no, y si se comió una hamburguesa con las papitas, en serio, comí una hamburguesa y nos contó la historia, todo el proceso musical, cuando entró a grabar música popular y lo pesado que es ese mundo. Y hay una historia que a mí me marcó y es porque en un show, que me pone una falta de respeto, ni siquiera porque, dependiente del nivel que esté el artista, es porque es una mujer. Entonces ella haciendo el show y los males empujándola con la guitarra para desayar la otra banda que seguía, ¿cierto? Vale. Sí me gustaría que contara esa historia porque de todas maneras eso hace parte del proceso de madurez musical de un artista. Es que yo creo que a uno como artista le tocan cosas muy difíciles y cosas muy duras. Entonces yo estaba en un pueblo, estaba obviamente regalando el show porque a uno en principio le toca así, a todos nos toca así. Sí. Yo me paro a cantar, cuando yo cada vez me sentía como en la esquinita del escenario, como en la punta, cuando voltó a mirar y yo era mi mamá como un león, con ese pelo así. Yo decía, ¿pero qué le pasa a mi mamá? Cuando empiezo a sentir como que me estaban dando con la guitarra, con la trompeta, había un momento en el que yo ni siquiera me podía mover y quedé casi que en la punta del escenario. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Claro, yo terminé de cantar porque es que mi deber es con el público, uno como artista tiene el deber con el público, el público no tiene la culpa de lo que te esté pasando en ese momento, pero me di cuenta que la banda que seguían estaban haciendo prueba de sonido, con los sonidos, o sea, en vivo, sonaba la guitarra, sonaba la batería, en pleno show mío y tocando otra canción. Que era, yo estaba cantando, no me acuerdo qué canción estaba cantando, pero atrás estaban como haciendo el sonido de, le hace falta un beso. Entonces yo me confundía con mi canción y la canción de atrás, pues, para uno fue... Pero te dio experiencia en todo este recorrido musical, ¿te parece si empezamos a hablar un poquito de eso? ¿Cómo empezaste con la música? Ya Felo se adelantó, empezaste en el género popular, que además a mí también me encanta porque es una mujer que cada vez son más fuertes. Entonces, en ese género, ¿cierto? Empezaste por ahí y ahorita yo mencionaba esa búsqueda, ¿cierto? De lo que hemos hablado, contanos de esa historia de Sara. Bueno, la verdad es que yo he estado en la música desde muy chiquita porque mi papá es músico, así que tengo la música en la sangre. Yo empecé en una guardería que se llama Musi Creando, entonces tenía tres añitos, cuatro añitos y yo cerraba conciertos de la UNICEF. Yo aprendí a cantar primero que hablar. Era increíble porque yo componía canciones, no me gustaban las Barbies, me gustaban eran los muñecos, para ponerles como un nombre e inventarles como una canción. ¿Y todavía les gustaban los muñecos o no? Ah, ya dejé eso, pero hay unos muy tiernos. Yo creo que toda mujer tiene un muñequito ahí que no bota. Luisa tiene un muñeco por ahí guardado también. Un muñeco vudú tuyo, lo tengo por allá en la casa. Gracias, está linda, yo tengo un equeco en la casa. Sara, ¿y entonces? No, entonces ya de ahí como que empecé con la música, yo me metí a clases, empecé a perfeccionarme, pero llegó un punto en que les digo la verdad, la sociedad es muy tesa porque entonces era la que pertenezca al grupo de la banda, pues no, qué oso. Entonces yo no, qué oso, yo no pertenezco a la banda, me salí, dejé de cantar como desde los 12 años hasta los 18, que conocí la presidenta de ecodiscos que se llama Adriana Restrepo y la hija estudió conmigo. Entonces Adri me dice, Saris, de graduación, yo quiero que me regales un, me hagas un regalo muy grande, canta La Amistad de Laura Pausini. Y empiezo yo, yo no, Adri, qué vergüenza, yo cómo voy a cantar eso, qué pena, yo no sé cantar, mentiras que yo sí quería, pero quería que me rogaran porque uno no sabía como que nada, ¿será que sí? Entonces, y como llevaba tanto tiempo sin cantar, entonces yo dije, no, pues como, al final acepté, pero nadie sabía. Entonces era, pasaban un video en la graduación del colegio y yo salí por detrás cantando La Amistad de Laura Pausini. Yo les cuento que lo que yo sentí fue tan impresionante que a mí me dieron ganas de llorar, o sea, yo me sentía, me monté en ese escenario, tiré el gorro, yo no creía en nadie y me bajo de aire y digo, mami, ya sé que quiero ser, quiero ser cantante. Desde ahí, empecé como a explorar muchísimas cosas, me fui para Canadá a estudiar inglés, a buscar profesora de técnica vocal y llegué, y a mí siempre me había gustado la música popular. Entonces empecé con una fusión como de urbano y música popular. Sí. Luego llego a Codiscos, que les agradezco inmensamente porque me ayudaron impresionante y me dieron una cantidad de cosas y de elementos que ahora me sirven mucho para lo que soy. Pero me dijeron, Saris, yo creo que primero tenemos que empezar con netamente popular, un popular, 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 no confusiones de nada. Entonces, ya más adelante, cuando estés triunfando, puedes hacer lo que tú quieras. Ahí empezó lo mío netamente popular. Estuve más o menos, bueno, yo llevo seis años comercialmente en la música, luchándole a esto, pero estuve dos años y medio más o menos cantando música popular. Agradezco infinitamente porque me dio escenarios, conocí gente increíble, me ayudó mucho, conocí a Jorge Barón, estuve en la Macarena tres veces. O sea, fueron muchas las personas que me ayudaron y que me hicieron crecer en todo este proceso, pero uno se va encontrando. Es todo un proceso. Yo me empezaba a dar cuenta que la música popular me gustaba para escucharla, pero no para cantarla. Entonces, cuando salí a cantar, a mí me gusta bailar, entonces yo decía, ¿qué hago, hombre? Con los cortos, pum, 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 yo quería hacer como show y se me movían los pies mientras, pero la música popular no lo permite. Entonces, yo decía... Y más que nos ha vendido, de pronto que el show de la música popular es más lento, es más tranquilo, es más del licor, ¿cierto? Ajá, entonces me decían, Saris, no cantes tanto, no jugues tanto con la voz, no te muevas tanto, tiene que ser un poquito más quieto. Entonces, me sentía un poquito cohibida y fuera de eso mi voz es más dulce, o sea, la tesitura mía y el color de la voz es un poquito más dulce. Las personas que cantan música popular y sobre todo las mujeres son de voz muy fuerte, una voz muy grande, muy fuerte y que tiene ese ronquito. Ajá. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a ser? Y me tocaba cantar y yo salía con la voz que no podía, del dolor en la garganta, pero era porque realmente estaba poniendo la voz como no era la mía. Así que decidí, que fue un cambio muy duro, que yo decía, ¿yo cómo voy a salirme de aquí? Si yo me tiré a cabeza por aquí, ¿cómo la saco? Dios mío. Pero yo dije, tengo que darle a la gente algo real, algo que soy yo, que no quiere decir que no me gusta la música popular, que me encanta, pero para mí, para cantarla no era. Así que tomé la decisión de volver a empezar. Me metí seis, siete meses en un estudio a experimentar, a fusionar, eso metía música popular con urbano, eso cumbia con urbano, luego música popular con cumbia, hasta que llegué a este. Ese DJ embalado metiendo ese tipli ahí en esa pista. Embaladismo, yo creo que él decía, pues esta pelada, ¿qué quiere? Yo creo que a mí me daba esta pelada. Y yo decía, ¿será que quiero ser una Selena Quintanilla, pero en versión actual, qué hago? Pero no, llegamos al que interpreto actualmente, que es urbano pop, y estoy tan contenta, siento que soy más yo. Genial, hagamos una pausita ahí, porque ahorita mencionábamos en la canción con la que Sara inició, nunca estaba, se da un encuentro muy importante con dos seres supremamente talentosos, como lo son Saga y como lo son Joel, que también han estado con nosotros acá en Capital Urbana. Ese encuentro también fue muy mágico, ¿cierto? Así es. Pero lo vamos a contar ahorita más adelante, porque nos vamos con video, Mick Sainz. Sí, tenemos un video lanzamiento, aunque la canción se lanzó la semana pasada, ya tiene video, esa es ya la tendencia ahorita, lanzar las canciones de una vez con el video. Y es una fusión muy interesante, porque es piso 21, al lado de Black Eyed Peas. Soñada. O sea, una cosa que, durísima. La tendencia es el pop urbano, y Sara Jaramillo leyó perfectamente esa tendencia que venía y por eso se fue por ella y ahora está incursionando como toda una diva del pop urbano local. Bueno, Sari, ahorita nos estabas contando que tuviste la oportunidad de conocer al nuevo integrante de piso 21, antes de que el día de la camina ese gran paso en su vida, ¿cierto? Contanos un poquito esa experiencia, porque esa mujer está cargadísima de historias. Yo trabajé con él, imagínense, como 20 días antes de que él firmara con piso 21, se llama Lord Dewey. Tuve la oportunidad de trabajar con él haciendo una canción, se llama Candela. Fui a un estudio, no me acuerdo muy bien, ¿cómo se llama? Pero creo que es Tessel, Tesla, algo así. Tessel, sí, Tessel, yo creo. Tessel, y estaba ahí Lord Dewey, nos sentamos a componer porque a mí me fascina componer las canciones, entonces él estaba ahí y a él lo tienen como cuando van artistas, lo tenían en ese momento cuando van artistas que de pronto o no les gusta componer o que les gustan que les entreguen la canción ya lista, y yo le dije, vení que a mí me gusta meter mano en las canciones. Salimos como afuerita del estudio y empezamos a componer, él es tan increíble que a él en 5 minutos le sale un párrafo completo, o sea, así de ese tamaño, y no solo es eso, sino la intención con la que canta. Entonces de pronto él empieza y compone algo, tiene un flow que solo lo tiene él. Yo me alegro tanto de que esté ahí, y cuando vi este video con Black Eyed Peas, me dieron ganas de llorar, porque es que todo empieza con un sueño, de verdad que sí, esto comenzó, a mí me tocó ver a Piso 21 en la Comuna 13, estaban cantando hace muchos años y todavía no eran tan famosos como lo son en este momento, y verlos ahí, y verlos cantando con un grupo de estos que es de talla internacional, de talla mundial y que son unos tesos, eso debió haber sido para ellos. Yo tengo el registro de un video, porque no salgo en el video, y están afuera de una emisora y está, pero va el bien gordito, todo Final y Chaco, los de Piso 21, estaba Raycon, todos flaquitos, todos mis niños ahí parados, esperando porque iban para un colegio con una emisora, entonces yo los ve, yo veía el video, lo montó un artista que llama Chaco, y uno los ve ahora y dice, ¡guau! Es increíble el proceso. Y eso es la evolución de ellos, todos creespos, o sea, han cambiado mucho. Y a mí me parece también muy bonito porque son muy jóvenes, pues, y es increíble hasta dónde llega el nivel de sus sueños, de sus ideales, de sus pensamientos, hasta dónde lo defienden, y nos muestran eso, que no importa ser muy pequeño, muy joven, pero que uno sí puede lograr lo que quiere en la vida. Sara, bueno, contase ahí la historia y qué pasó con Candela, ¿va a salir? Todavía no va a salir, todavía no, ya voy a sacar una que se llama Quema el 6 de septiembre para que todos estén súper, súper pendientes, la verdad es que me encanta, no me voy a la hora de la carga. El tema del machismo en la música, de pronto, venís de un género que es muy radical, de pronto, con el tema de las mujeres, que uno ve que pocas son las mujeres que se han triunfado en eso, ¿cierto? Y brincar al urbano también, como que ahorita porque las están aceptando, pero al principio eran manes. Es que yo creo que el tema de la mujer es, para la mujer siempre ha sido muy difícil. En el género popular, Arely Senado nos abrió paso. De ahí empezó, ¿qué? Paula Jara, Francie, Lady Juliana y muchas de las que actualmente en este momento pues están como ya en el top. Pero, por ejemplo, en el género urbano también sigue siendo duro para la mujer, aunque no tanto, gracias a Karol G, gracias a Ivy Queen. Miren ya todas las que están, Nati Natasha, Farina, que cuánto nos lleva trabajando, que es increíble. Entonces creo que sigue siendo un poquito complicado, pero ya no tanto, ya tenemos más espacio, ya por lo menos tenemos nuestro lugar. Nos lo hemos ganado gracias a muchas personas que nos han abierto puertas. Oye, el apoyo, y el apoyo que ha recibido, sobre todo, por ejemplo, ahí se notó la mano de Saga y de Joel en tu canción, ¿cierto? Increíble, increíble. Y ellos son tan tesos. A mí me gusta mucho trabajar con Saga, me gustó mucho trabajar con Saga porque realmente él es pacífico, él es chocuano. Entonces los sonidos son pacíficos, tienen su diferenciador ahí. Y Joel es un compositor increíble. A mí siempre me encanta componer, como lo digo. Entonces tuvimos como una química ahí los tres y salió Nunca Estabas y estoy tan feliz de presentarla y también feliz porque tuve la oportunidad de trabajar con gente que es muy grande. ¿Y cómo fue ese encuentro? Ay no, fue lo más charro del mundo entero. Yo creo que Dios le va poniendo a uno de las personas en el camino. Yo estaba con el abogado de la Industria Inc., que se llama David Daza. Estábamos felices, conversando. Cuando me dice, ve, llegó Saga, míralo, ese es. Y yo, ay, ven y yo lo saludo. Y yo, Saga, ¿cómo estás? Saga, te admiro mucho. ¿Cómo va todo? Empezamos a hablar un ratito. Y entonces Saga estaba como con tiempo y me dijo como, ¿qué, vamos a hacer una canción en estos días? Y yo, ¿de una vamos a hacer una canción? ¿Cuándo? ¿Mañana? Y yo, listo, mañana. Mañana es que al otro día estaba yo en el estudio de la industria grabando y haciendo esa canción. Y resulta que el otro compositor que estaba ahí le gustó mucho mi voz. Y seguimos trabajando. Yo con él me veo todavía. Tenemos una relación súper bonita. Componemos canciones porque es que la música es arte. Es compartir sentimientos. Uno pasa muy bueno. Eso no es trabajar. Eso es casi que compartir el arte de uno ahí con otra persona. Y el destino es muy bonito. Y se los juro que de pronto va Saga caminando y pone la canción. Va pasando Nicky Jam. Le gusta la canción. ¿De quién es la canción? ¿Quién la hizo? Se llama Sara. Díganle que yo quiero cantar una canción. Sara y Nicky Jam. No, es así. Pasa así. Así pasa todo. Yo creo que todo en la vida es así. Y siempre y cuando tú trabajes. Es que una cosa es tener un sueño y uno decir, quiero cantar. Pero entonces si te quedas sentada, no pasa nada. Esto es de trabajar. Yo me preparo en técnica vocal, actuación, baile, piano. Porque es que yo pienso que un artista debe ser completo. O sea, y si tú vas a ir a frentear el tema de la música, hacerlo de una manera como que la gente diga, ve, es que lo hace bien. Y en este momento no soy ni la mitad de lo que quiero ser, pero voy a seguir trabajando para ser cada día mejor. Y yo creo que cuando tú trabajas, se van dando todas las oportunidades. Todo te va llevando a otra cosa. Un medio te va llevando a otro. Una persona te va llevando a otra. Todo es una cadena, pero desde que estés trabajando. Todo se va dando. El universo como que se... No sé cómo se dice eso. Se conecta contigo y empieza a hacer todo. Conspira a tu favor, el universo. Conspira a mi favor. Sahara es una mujer muy centrada, muy trabajadora. Y hoy le vamos a poner otro de los retos que va a recibir en su carrera artística. ¿Cuál sería? Y es que me va a firmar ese muro que tenemos ahí. Y mientras lo va firmando, me va contando a la vez. ¡Ay! A la vez. Entonces, mira, mira que la idea es que usted cuando la entrevisten en, no sé, en el Grammy, dice, a ver, yo toco piano, toco canto, tengo técnica vocal. Firmo mientras canto. Y firmo mientras canto y estudio en Canadá. Exactamente. Mientras canto, de una, ya mismo le escribí. Cantando también es capaz de escribir. Adelante, Sara. Los hombres le dan muy duro. Yo te lo tengo mientras se bajas, adelante. Sara, los hombres les da muy duro hablar y escribir a la vez. Tienen que hacer la pausa. Hacer varias cosas a la vez para usted. Vamos a ver cómo me va a mí. No, te va a ir muy bien. Vaya pues cantando tranquila, eso. Voy a firmar, ¿dónde firmaré? Aquí. Y aquí. Y ya no eres el centro de atención. Me quedé tan sola cuando me perdí en otros labios. Ay, en otra boca. Y yo no tuve la culpa de que no estabas cuando te necesitaba. Alguien prendió la llama que aquí se apagaba. Ay, ay, yo no tuve la culpa. Para mí ha sido la mejor. Es la que mejor lo ha hecho porque a todos lo que hacen es hablar y dar sus redes sociales. Esta mujer cantó. Sara, felicitaciones. Qué alegría haberte conocido, tenerte en esta capital urbana. Te esperamos en un mesecito, no sé, qué haces del lanzamiento. Y contanos cómo te encontramos en redes sociales, tu canal de YouTube y te vamos a seguir la pista. Eso te lo juramos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mejor dicho, estoy súper feliz. Gracias, gracias, gracias. Y claro que sí me pueden encontrar en Instagram como Sara Jaramillo M, en Facebook como Sara Jaramillo y en el canal de YouTube como Sara Jaramillo también para que chismoseen mi vida y me dejen sus comentarios también que son súper importantes. Y vean el video de otra canción que yo en algún momento recomendé en las redes sociales que se llama La Otra. La Otra, sí, señor. La Otra, sí. Mi primer lanzamiento fue La Otra y este segundo Nunca Estabas. Los invito a que vean esos dos videos de las canciones porque yo sé que les va a encantar. Y les mando un abracito muy, muy especial. Gracias por tenerme aquí en Capital Urbana.